La coordinadora de salud a nivel nacional está reclamando las reivindicaciones que desde hace tiempo hemos estado luchando por la conquista no solamente de personas de enfermería, sino de los usuarios que visitan los hospitales en todo el país, como son el no cobro de recuperación a los pacientes que visitan los hospitales, que son pacientes pobres, sin ningún recurso y que vienen de salud en estos centros. El que tiene un funcionamiento, un homógrafo que está ahí que hace dos años que no está funcionando y está ahí para el lado, y el paciente de los hospitales saliendo su gallinita, saliendo sus aficiones, hacerse una tomografía que es bastante costosa, y aquí en el hospital hay un tomógrafo paralizado de más de dos años ahí, y ya está bueno, que se puede hacer un tomógrafo. Estamos incluyendo en la demanda que se resta aquí en el hospital, el desayuno para enfermería, personal y administrativo, que nosotros no podemos dar un servicio de calidad, barriga vacía, con hambre, desde las seis de la mañana, que era lo que nos daban con el chocón. El desayuno se nos ha quitado, se nos ha quitado, se nos ha quitado, que el hospital está en crisis. Esa crisis no la ha generado la enfermería. La enfermería ha generado esa crisis. Y queremos que desde ya se nos restablezca un hospital. También se han aplicado los incentivos por tiempo de servicio, por antigüedad. Que se hagan los incentivos de seguridad, que es cotimetral, no anual, como se da aquí en el hospital de Pauly. También queremos que se inserte un ventilador en las áreas de cuidados intensivos de GDSP, que son áreas de suma incidencia, que se cuenta con un ventilador para esos pacientes de suma cuidado. No hablan de bioseguridad. Cuando ahí en GDSP no hay un aire acondicionado y los médicos están bañados en sudor, expidiendo un sudor encima de los pacientes. ¿De qué bioseguridad están hablando? También queremos en RCP incluir un incentivo excesivo y un aire acondicionado. También estamos incluyendo un aumento del 100% en el salario. Que la canasta familiar está aumentada por la nube. El peso tiene un valor adquisitivo muy reducido y no tenemos... No estamos con nada, estamos vacíos dando un servicio aquí, el personal de enfermería. Pero también estamos solicitando de la sanidad inmediatamente el que se nos tome en cuenta el sector salud, que es un sector muy importante ante la sociedad. Todo lo que se haga eco. Que nosotros no estamos incluyendo solamente los reclamos de... Que ellos tienen que saber cuáles son sus derechos para reclamar aquí en el hospital. Que ese tomógrafo tiene que llevar para ellos. Y a una clínica quizás, pero también tenemos que venir aquí al hospital. Y que también viene aquí. La coordinación es de todos los gremios, los vionarios, los médicos, los administrativos, los psicólogos, los donarios. Y a todas las clínica quizás, el pacífico, el personal de enfermería, los médicos, los pacientes... Bueno, el pacificador, el pacificador, el pacificador, el pacificador... Bah, no podemos... Demás, vamos a preparar las protecciones y... No podemos... no debemos ya yo que se den ah como y no el paciente que los meses pacientes eso se necesita yo soy pobre todos y mira que casual que cuando nos pensamos pero también nos quitan y vamos a ser en que a enfermer de nuestro retiro se nos pensionen con un sueldo adecuado pero también el servicio del sistema de seguridad social en nombre tuyo aquí la compañera de sinatra como te dije aquí son todos y ella te va a decir unas cuantas palabras también no me lo dijo casi todo pero en realidad voy a hacer hincapié en lo que es la pensión justa cuando ya hablamos de pensión justa hablamos de que una enfermera se vaya con el 100% a su casa ya que cuando la pensión necesita un seguro y el seguro es jubilada o peinada por discapacidad o por edad el seguro es quitado haciendo hincapié para que nosotros tengamos a la hora de nuestra casa ya que dimos nuestra vida en los hospitales una pensión que no se puede y todo lo demás un 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 Gracias.